Estamos en vivo desde Televisa, San Ángel, en la presentación de La Casa de los Famosos, que ya arranca precisamente este fin de semana, y estamos muy emocionados porque hoy se van a dar a conocer dos nuevos integrantes, ya se está toda la prensa pues llegando para ser partícipe de este gran evento. Recuerden que esta segunda temporada trae a grandes personalidades como Mikasa Nick Vernon, El Potro, Mejero Ricardo Feralta, la verdad es que se va a poner fenomenal, y solamente las bombazas de Cherry tienen esta exclusiva, que más adelante también les vamos a estar presentando, así que muy pendiente de todo esto. Y un bueno, completamente en vivo. Y por si fuera... Familia, estamos ya completamente en vivo en la presentación de La Casa de los Famosos, en este momento, bueno, Odalia Ramírez y Diego de Erice, están detallando un poco de lo que va a ser esta nueva dinámica en esta nueva temporada, vamos a escuchar un poquito. ¿Cómo se pueden perder desde la primera semana La Casa de los Famosos México? Porque los vamos a sorprender de verdad muchísimo, y van a lograr junto con todos nosotros, y ustedes principalmente, lo que se generó en el 2023. Así que, chequen esto. Esto es un poco de lo que se está viviendo precisamente en La Casa de los Famosos México, estamos completamente en vivo a través de los bombazos de Cherry, Televisa, Univision, Sureste, siendo uno de los medios más importantes presentes precisamente acá, estamos viendo todo lo que se está viviendo completamente en vivo. Familia, aquí estamos recordando un poco de lo que fue el año pasado, esa primera temporada, con todos esos grandes talentos, cómo olvidar a Wendy, a Nicola, a nuestro queridísimo Poncho de Negris, a ver si estos tiempos estuvieron fenomenales, y recuerden que ya vamos a poder salir de la transmisión también a través completamente en vivo de Big Blood y Bigs, y a través, por supuesto, de las señales Televisa, Univision. Estamos completamente en vivo para todos ustedes. Vamos a seguir escuchando un poquito de lo que se está viviendo en esta gran presentación de La Casa de los Famosos en la segunda temporada. Llegamos al derecho y sin poder dormir. Pogimos a rendir a las familias mexicanas. Recuerden que los bombastos de Cherry siempre las mejores, exclusivas y pendientes, porque obviamente vamos a tener también entrevistas con los famosos de esta nueva temporada. ¿Quién irá a ganar esta segunda temporada de La Casa de los Famosos 2292-86-9070? Comenten allá, los ángeles de Cherry, quiénes son los que van a ganar. Vámonos rápidamente con ustedes, chicas. Yo regreso más adelante. Recuerden que estamos desde la presentación de La Casa de los Famosos en Televisa, San Ángel. Un beso. Llevarlos de la mano. Así es, familia. En este momento, estamos hablando de preguntas y respuestas. En este caso, fue la presentación de La Casa de los Famosos México. Estamos completamente en vivo desde Televisa, San Ángel. Aquí, bueno, Galilea está platicando de cómo ha sido para ella la experiencia de este tipo de realities. Y se lo está comparando cuando ella parte precisamente de Big Brother allá hace más de 20 años. Ahora ya llamada La Casa de los Famosos. Y pues muy contentos de escuchar un poquito. Pero esto es lo que vamos a estar disfrutando. Recuerden que la exclusiva y todo lo que tenemos que hablar de La Casa de los Famosos, el próximo lunes en Los Famosos de Cherry. Fue un placer ver todo con todos ustedes, familia. Yo me despido. Adiós. La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos.